A ver aquí, porque no sé, ¿quieren micrófono? ¿Sí? Bueno, dice sí, lo dice que no. ¿Por acá? Bueno, ¿ellos van primero o...? Ah, ok, listo. Hola, Sophie, te quiero invitar a mi fiesta de cumpleaños el próximo domingo. ¿Puedes venir? No, porque yo no celebré cumpleaños. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué aburrida! Pues, ¿por qué no celebras? Porque en la Biblia dice que no es entropiado. Ah, ¿tú no recibes ninguno segalos? Sí, mi mamá me da regalos todo el tiempo. Ok, tú te la perdiste. ¡Oh, Rina! Ellos no tienen razón porque en este momento está regalos todo el tiempo. Los hermanas hacen muchas fiestas para los niños. Muy buenas, ¿no es cierto? Especialmente me impactó. Qué pobrecitas que estaban como con muchos más en contra, pero se lo tuvieron bien en su eternidad. Y aguantaron la burla muy bien. Buena actitud. Muestra buena enseñanza de las mamás, ¿verdad? Bueno, ahora una situación, como pueden ver, para jóvenes no tan chicos, pero también muy real. Y tiene que ver con las citas del dating game. Mira Abby, yo tengo una foto de un muchacho tan guapo. Él es cristiano, él va a la iglesia. Yo sé, quieres bailar con él, ¿no? Sí. No. ¿Por qué no? Porque no he decidido esperar hasta más adelante. Pero ya tienes la edad. Sí. No, yo tengo metas que quiero cumplir antes. Él tiene metas también chicas. No, cuando yo esté preparada yo sé dónde encontrarlos. Pero, menos para ti, más para los pobres. Muy bien Abby, lo hiciste todo muy bien. Además recuerda que en la organización de Jehová siempre hay hermanos. Y cuando estés lista vas a encontrar el que tú quieras. Sí, es cierto. Otra prueba bastante común es la invitación a tomar drogas o fumar cigarrillo. Vamos a ver cómo un hermanito joven resiste esa presión. Vamos a ver cómo un hermanito joven. Oye, te traigo algo. ¿Lo quieres fumar o no te atreves? ¿Qué pasa si resisten la tentación? Bueno, puede que le insulten y se burlen de él. Quizás se describen algunos compañeros, pero Jehová se alegrará y él por su parte se hará más fuerte. Si cedes será porque no se le ha preparado bien para enfrentarse a la presión del grupo. Además, demostrará que le importan más sus compañeros que Jehová. Es mejor que resistan porque sabe que a Jehová no le gusta y porque el tabaco perjudica la salud. Actúa. No, porque no quiero dañarme mis pulmones. Y no me quiero morir. Bueno, muy bien presentado, ¿verdad? Yo creo que todos los tres excelentes demostraciones de mantener la integridad. Quizás les llamaron la atención lo de piensa, decide, actúa. Eso es del libro lo que los jóvenes pregunten. Volumen 2, creo que hasta se mencionó en la asamblea. Parece que está alrededor de la página 133. Que esa es la secuencia. Entonces, ayudar a los jóvenes de antemano a pensar en cada uno de esos aspectos antes de exponerse a la tentación o a la prueba. Bueno. Tenemos ahora un interludio musical presentando Sofía. Primero. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!